Nos habla sobre innovación, nos encantan siempre estas cápsulas que nos hace Ferenc Feger. Hace unos días me encontré con una muy buena nota del Wall Street Journal en la que hablaba de las diferentes formas en que las empresas desperdician dinero en tecnología y me llamó mucho la atención. Es un hecho que las empresas invierten grandes sumas de dinero en tecnología, pero también es un hecho que desperdician mucho de este. Las razones son muchas. Mencionaba el artículo tal vez porque están en la búsqueda de la novedad más reciente, porque malinterpretan lo que quieren los consumidores, ya sean internos o externos a la empresa, o simplemente porque desarrollan algo nuevo en lugar de comprar algo que ya existe en el mercado. Cualquiera que sea la razón, hoy más que nunca las probabilidades de gastar de más son evidentes, toda vez que, entre otras razones, la pandemia, por ejemplo, ha presionado a las compañías a conseguir nuevas herramientas tecnológicas que faciliten el trabajo remoto y que además acerquen los productos a los consumidores. La aceleración digital es inminente. Según la firma de investigación Gartner, el incremento con respecto al año anterior es del 6%, que en lo personal me parece aún bajo, y anticipa que el gasto mundial en temas informáticos alcance los 3.9 millones de millones de dólares tan solo este año. Hoy, todo el mundo se ocupa de la aceleración digital, pero son pocos los que se preocupan por los resultados financieros, por la implementación de estas tecnologías. Las principales respuestas del estudio del prestigiado diario, acerca de los cuales los principales errores que cometen las empresas y que les cuestan grandes sumas de dinero, son las siguientes. El gastar demasiado en la nube. El malinterpretar al cliente. El desarrollar software en lugar de comprarlo. La mala comunicación, sobre todo en las grandes empresas, cuando dos áreas distintas buscan un software que es el mismo pero por separado. Y el aferrarse a sistemas obsoletos. Tengamos cuidado y cuidemos los gastos en tecnología.